¡Hola Galaxia! Antes de irme de vacaciones, os dejé el video sobre el libro de The Clone Wars, Historias de Luz y Oscuridad, y prometí que haría un video explicando el último cuento que fue el único nuevo y más interesante de todos. Fue escrito por E. Ann Convery, la mujer de Dave Filoni y trata de las hermanas de la noche de Dadomir. La historia nos sitúa en tiempos de las guerras clon, en un planeta llamado Sidi. Ahí vivía una familia que llevaba una posada para la gente que intentaba huir del conflicto en la galaxia. Los padres se llamaban Rank y Lyra, y la hija acabó llamándose Bug, bicho en español, ya que los padres, además de tratarla como tal, siempre la llamaban así, por lo que así acabó llamándose. Los días siempre eran aburridos, lo único interesante era una torre de comunicaciones militar abandonada, la única manera de enviar y recibir mensajes en esta parte escasamente poblada del borde exterior. Los padres de Bug se aprovechaban de la torre para cobrar extra a la gente desesperada que quería saber de sus seres queridos. Siempre que podía colarse dentro, Bug se ponía a escuchar mensajes grabados o a veces nuevos que llegaban, y estos aumentaban mientras las guerras clon también lo hacían. Un día escuchó a una mujer bastante misteriosa. Bajo las instrucciones de la madre, la he dejada en un salvavidas de clase 3 marcado. Peleaba, así que usé un hechizo de sueño en ella, así que puede que se resista cuando se... El tiempo estimado desde dado mi vez. Y las coordenadas de caída en el borde medio son las... Pero Bug nunca supo cuáles eran las coordenadas. Tiempo después llegó a la posada una mujer pálida vestida de negro con marcas rojas en la cara. Aún sin tener créditos, intentó que le dejaran la torre de comunicaciones, pero el padre le exigía dinero. Lo que sí supieron los padres de Bug es que las brujas fueron destruidas por el ejército droide, y sospechaban que otros de los muchos clanes tomarían el control del planeta. Una noche, Bug se encontró una figura de Monarch de Dejarik en perfecto estado. El suyo que usaba para jugar contra ella misma estaba muy viejo, por lo que decidió usarlo mientras la mujer estaba fuera. Mientras jugaba, fue sorprendida por la mujer y su gato llamado Ikor. Es entonces cuando le cuenta la historia de una mujer en Dadomir llamada Falta, que vivía al otro lado de las marismas de la fortaleza de las hermanas de la noche. Ella no era miembro de ningún clan, prefiriendo vivir sola y estaba más interesada en la creación y la vida que en la muerte y la guerra. Su magia era bonita, elegante y tan poderosa que nadie se atrevía a practicarla, ni siquiera las más sabias como la madre Talsin o la vieja Daka. Falta veía antinatural la ceremonia de las hermanas de la noche de enterrar a los muertos colgándolos en los árboles en pieles de rancor. Al creer más en madurar y crear vida, decidió practicar una nueva magia, llegando a crear a una niña como Dadomir nunca había visto. Su piel era cálida, sus labios rojos como vallas, en su sien tenía marcas como tatuajes, ojos azules y unas manos perfectas. Falta llamó a su hija Jena. Mientras crecía, la hija de Falta se hacía poderosa hasta que llegó a los oídos de la madre Talsin. Es por eso que hizo llamar a Falta y Jena para conocerla y de paso engatusarla para que se uniera a las hermanas de la noche. Después de esa reunión, Jena empezó a ser más inquieta hasta que un día se escapó de casa para irse con la madre Talsin. Falta siempre esperó a que volviera hasta que un día llegó la guerra a Dadomir. Falta fue lo más rápido que pudo, pero llegó tarde. Los droides habían ganado y cuando encontró a la vieja Daka apenas con vida, le preguntó por su hija. Fue entonces cuando Daka le dijo que Talsin le envió lejos, a salvo. Como podréis deducir, la mujer que cuenta la historia es la misma falta, por lo que Vogue decide ayudarla enseñándole el mensaje misterioso de antes y le pide acompañarla en su búsqueda de su hija por el borde medio, siempre y cuando pueda quedarse con la figura Monok y le enseñe su magia. Cuando acabé de leer esta historia, empecé a preguntarme si Dave Filoni pretende seguir las aventuras de estos personajes en el futuro. A decir verdad, creo que podrían aparecer perfectamente durante la nueva serie anunciada, The Bad Batch, ya que estaría situada poco después de las guerras clon. También sería interesante que aparecieran en Jedi Fallen Order para que Meryn aprendiera la clase de magia de vida y no de la muerte. Pero, ¿tú qué piensas? Puede que al final solo sea una historia que Dave le haya dejado contar a su mujer mientras estamos especulando todo esto. Espero que el video te haya gustado. Si es así, te pido que me regales un like y te suscribas para más contenido de Star Wars. Sígueme en Instagram para estar al tanto cada día de Star Wars y en las demás redes sociales. En Patreon puedes ayudar al canal para crear contenido todos los días de mejor calidad. Yo soy Skynoby y os espero en el próximo video. May the Force be with you always. Gracias por ver el video.